Hola, vamos con una nueva receta al fuego. Ya sabéis que si lo hacéis así tiene que ser en un lugar en el que esté permitido y si no, pues lo hacéis en casa, que siempre es más cómodo. Como veis, tenemos unas buenas brasas y como siempre vamos a ir ayudándonos de los sarmientos, es decir, de las ramitas pequeñas, para controlar la intensidad del fuego. Ponemos la paella al fuego, que como veis ya tiene un chorrito de aceite, añadimos el bogavante, hemos partido la cabeza por la mitad y la cola en rodajas y no sé yo si esto es lo mejor que le puede pasar a un bogavante, dado que al final da mucho sabor al arroz, pero su carne está cocida además. Bien, como veis, además del bogavante, ponemos una cabeza de ajos y si os gusta picante, una guindilla. Sofreímos y cuando coge color, hacemos un hueco en el centro y añadimos el tomate pelado y troceado. Salamos, siendo generosos, dado que en principio no vamos a añadir más sal luego, y lo sofreímos. Una vez frito, lo mezclamos todo, añadimos agua. Añadimos una ramita de perejil, podríais añadir también romero o tomillo. Subimos la intensidad del fuego y esto lo dejamos unos 20 minutos. Ya sabéis que tenéis que controlar la cantidad de agua, en función de la que se va a consumir mientras hacemos el caldo, y la cantidad de comensales o la cantidad de arroz, que va en función del número de comensales. Bien, pasados los 20 minutos, retiramos el perejil, añadimos el arroz. Removemos. Subimos la intensidad del fuego y esto como siempre, 18-20 minutos. Y cuando el arroz ha absorbido bien todo el caldo, para secarlo bien, volvemos a añadir unas ramitas, es decir, subimos el fuego y en dos minutos ya estará. Yo creo que es una buena opción si compráis un bogavante barato o en oferta, pero hay muchas otras recetas para un buen bogavante. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.